Muy buenas noches, vecinas y vecinos de General Pico. Hoy viviremos una velada con algunas particularidades, considerando la situación de aislamiento social que es común en todo nuestro país. Aún así, la Municipalidad de General Pico quiso estar presente ofreciendo un momento de encuentro, redes sociales mediante, a través de la música y la danza, esperando la llegada del 25 de mayo. Hace 210 años se producía en lo que hoy es nuestro país la Revolución de Mayo. Desde el 18 hasta el 25 de mayo de 1810 se fueron produciendo una serie de acontecimientos que daría en lugar a la Declaración de la Independencia 5 años más tarde. Para conmemorar esta fecha, disfrutemos desde casa de esta velada artística a modo de homenaje para quienes sentaron las bases de nuestra querida Nación. En esta primera parte de la programación estarán Daniel González, músico y cantor popular de nuestra ciudad, que tiene en su haber varios certámenes. Fue ganador del Festival Nacional de Varadero del año 2011 en la provincia de Buenos Aires en el rubro Solista Encanto Surero. Ese mismo año también obtuvo el primer premio en el rubro Duo Vocal en el Festival Nacional de Malambo. Tiene varios años como cantante, además de 10 discos grabados en diferentes grupos pampeanos, como músico sesionista, entre ellos Grupo Evidencia, Los Pampeanos, Gloria Fernández o Toponimia. Continuamos con el baile mediante la zamba. La zamba es un género musical típico del norte argentino que llegó desde Perú durante la primera mitad del siglo XIX. El término zamba se aplicaba a los individuos mestizos, descendientes de una persona indígena americana y otra negra. El taller de folclore de la Dirección de Educación y Cultura, en esta oportunidad con la presencia de Lucas Quintero y Andrea Muñoz, nos interpreta con su expresión en forma de danza, una bella zamba. Sigue ensayo libertario, que en la actualidad tiene formato del trío y está integrado por Juan Carlos Rodríguez en guitarra, Emilia Moisés en percusión y Paola Schwind en voz. Hasta hoy tienen más de 4.600 kilómetros recorridos, además de haber actuado en varios escenarios a lo largo del país. Nos acompañan sus integrantes, quienes se consideran activistas y militantes de la vida a través de la música, comprometidos socialmente, enarbolando la bandera de los más desprotegidos. Cerrando este primer bloque, las y los profesores de los cuerpos estables de la Dirección de Educación y Cultura realizarán una bella interpretación de Alfonsina y El Mar. Para usted, don Amir Sol, paisano a los cuatro vientos, criollos y naspamentos y amigos de este cantor, de Alvear hasta Chicalcó, lo sé un hombre muy querido, por eso es que yo he venido con la guitarra en la mano, si está Juancito Pagano, seremos bien recibidos. Si escuchan desafinar por lo de Amir Sol no pregunten quién es ese bardino soy yo no pregunten quién es ese bardino soy yo me gusta bailar la cueca a la manera cuyana y acordarme de mi negra de la noche a la mañana y acordarme de mi negra de la noche a la mañana abrancándome carmenquita con rama de las carillas y canta en una tonada padones ingenio frías vive en el ala robal con una punta de chival y canta en una tonada a la noche a la mañana y a la noche a la mañana gracias Luquitas si escuchan desafinar allá por Santa Isabel tire mis penas al río que se la lleve el atuel me gusta cantar tonadas a dúo con Juan Pagano y echarme el sombrero atrás con el revés de la mano y echarme el sombrero atrás con el revés de la mano abran cancha armenquichas con rama de las carillas y canta en una tonada padones ingenio frías vive en el ala robal con una punta de chival me presento soy pampeano he venido de las bardas canto y toco la guitarra que es mi único tesoro canto a la mujer que adoro a mis llanuras candentes a mis desiertos confidentes a mi monte al salitral y al agua que no ha de hallar si va al oeste pampeano estos versos retobados en el alma los han ido hoy en forma de una zamba se los quiero regalar les dejo aquí mi cantar bien pampeano y bardino déjame a pear esta noche junto a tu paleje de greda y de sal que soy un pobre bardino que vuelve dolido de tanto esperar préstame para mis ojos el color florido que tiene el barredal con una rama de jume tal vez se perfume mi pecho al cantar con una rama de jume tal vez se perfume mi pecho al cantar tramojito de mi pecho por lo de Cuyola yo quiero pasar cruzando la primavera está la puestera que quiero cantar tras una estrella celeste galopa mi flete con rumbo al mar adentro tengo un pañuelo bordado que lo saco a veces y voy a bailar con él se endulza mi copla y en la primer nota crece el sulupal con él se endulza mi copla y en la primer nota crece el sulupal cuando florezca en el tiempo la copla bardina de mi guitarria tras una estrella al poniente galopa mi flete con rumbo al limay tras una estrella al poniente galopa mi flete con rumbo al limay tramojito de mi pecho por lo de Cuyola yo quiero pasar cruzando la primavera esta la puestera esta la puestera que quiero cantar tras una estrella celeste galopa mi flete con rumbo al limay que bueno dicen algunos cuando en las noches o de farra canto y toco la guitarra alegrando la reunión si canto por ese don que me regaló el destino siento ser el preferido de esta gente que me aplaude pero comenzando el baile que yo mismo fui gestando sigo cantando y tocando sin nunca poder bailar yo tuve un pañuelo blanco bordado en las cuatro esquinas yo tuve un pañuelo blanco bordado en las cuatro esquinas dijeron las malas lenguas que lo bordó una bardina dijeron las malas lenguas que lo bordó una bardina eso de mi casa lo vi llegas me lo he pasado galopando del caballo hasta el recaudo no se me ha ido gastando del caballo hasta el recaudo En aguas del río tú él me lavaste el pañuelo En aguas del río tú él me lavaste el pañuelo Ahora querís lejía pa' lavarte el recuerdo Ahora querís lejía pa' lavarte el recuerdo Cuando hubo puelca de damas allá en lo de Toledano Bañado en aguas floridas me dejaste esperando El baile va terminando, las parejas se retiran Yo quedo solo cantando hasta el final de mis días ¡Adiós! 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 Con su bata de puro percal va Doña Domínguez Todas las flores que hay en el monte se la envidia Se la envidia porque no hay color más hermoso que el beso cercano Hermosa que se va a regalar el don aire que tiene su buen zarandear Y las niñas quisieran bailar como las ellas La treza al viento y una manito en la cadera Su cadena es un baile parecido del sauce y el mimbre también Esa mía buena se sabe decir los chacos del monte cuantito la ves Si a los setenta años baila así lo que ha sido en Andés Una angolzuela, lujos a diez y reje no hay Como nube en el aire que no me deforma de la Pochito y tarapico de luna, la chacarera Y ahora sí, seguimos a pura chacarera en esta noche previa a nuestro 25 de mayo Y desde casa, porque todos nos cuidamos, no dejamos de festejar y de bailar Ahora sí, la cadera de gauchito Un gauchito hit Tranquilito, cora, premiando los vientos Al tercito, al costar, de agradecimiento La cadera de halla la La ι, la-la-la-la... La rakichito a tercero, que se juegue a la sangre Para que a mi pueblo, laとかe Puñal al costado, la bicha en la frente Esperanza y luz te pide vigente Al tonito aquí te prendo una vaga Como una oración hecha en chacarera Segundita Es donde te rujo, allá por la fruta Esperanza y crez que mi gente busca Pocina en su aire, si paso a tu lado Guaje a mi camino, se cuida en tu brazo Te pido esto nomás, bauchito, eh Te pido nomás, amor trabajito Aborto legal, seguro gratuito Al tonito aquí te prendo una vaga Como una oración hecha en chacarera Muchísimas gracias Gracias por ver el video Por la blanda arena que lava el mar Tu pequeña huella no vuelve más Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó De dolores viejos cayó tu voz Para recostarte arruyada en el canto de las caráconas maridas La canción que canta en el fondo oscuro del mar La carácona Te vas alfocina con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Te requiere el alma y la estás llevando Y te vas hacia allá como en sueños Dormida alfocina vestida de mar Cinco sirenitas te llevarán Por caminos de algas y de coral Y fosforescentes caballos marinos harán Una ronda a tu lado Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerma nodriza en paz Y si llama a él no le digas que estoy Dile que alfocina no vuelve Y si llama a él no le digas nunca que estoy Dile que alfocina no vuelve Y si llama a él no le digas nunca que estoy Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Te requiere el alma y la estás llevando Y te vas hacia allá como en sueños Dormida alfocina vestida de mar Que poemas nuevos fuiste a buscar Toda el cuerpo branch Adiós mi Sendur poco más de historia les contamos que el 24 de mayo el cabildo de 1810 conformó la junta de gobierno que debía mantenerse hasta la llegada de los diputados del resto del virreinato y que al día siguiente el 25 de mayo sería sustituida por la primera junta de gobierno luego de la destitución del virrey baltasar hugo hidalgo de cisneros ese primer gobierno patrio estuvo constituido de la siguiente manera como presidente se nombró a cornelio saavedra y los vocales fueron el doctor juan jose castelli el doctor manuel belgrano miguel de ascuénaga el doctor manuel alberti domingo mateu y juan larrea los secretarios el doctor juan jose paso y el doctor mariano moreno ahora continuaremos celebrando nuestra fiesta con más música y danza en este segundo bloque estarán presentes la machada trío folclórico pampeano que recupera obras del cancionero popular pampeano y argentino con canciones de autoría y composición propia como así de otros autores y compositores sin descuidar las danzas tradicionales a modo de respeto hacia el público bailarín de festivales y peñas el mismo está integrado por josé filipi en voz y guitarra gonzalo ortiz en voz percusión y batería y gustavo rebollo en bajo inició su camino hace ya siete años después de sus comienzos se ha presentado en diversos escenarios y peñas en las provincias de la pampa córdoba buenos aires entre ríos san luis río negro chaco y misiones y logró trascender las fronteras de nuestro país presentándose también en francia bélgica y chile posteriormente estará con su bella voz paola garcía cantante que desde muy temprana edad estuvo con su presencia en distintos escenarios y certámenes a nivel nacional y que hoy interpretará dos temas de su repertorio actual a continuación andrea muñoz y lucas quintero bailan una chacarera que es un ritmo de danza tradicional en nuestro país se dice que tuvo su origen en santiago del estero provincia en el que confluyeron esclavos africanos traídos en el siglo 18 para la construcción de la ciudad indígena y conquistadores luego de esta hermosa danza escucharemos nuevamente a los profesores de los distintos espacios de formación que integran el departamento artístico musical de la dirección de educación y cultura quienes interpretarán oblivión entre los punas esta flor de mi tierra en el sur brillan sus ojos de sal dueños de su plenitud dueños de su plenitud monte sediento inmortal primavera aroma y flor golpe de la chatena sueños de algún achador golpe de la chatena sueños de algún achador viento que acaricia el sur miles de voces serán manos de un alambrador que el frío va a soportar pan planos hoy traigo el cantar mi sangre es viento, tierra, monte y sal y tral mi sangre es viento, tierra, monte y sal y tral blanca escarcha invernal pinta el paisaje de hoy frío crudo al trabajar duele el buen sabañón frío crudo al trabajar duele el buen sabañón oeste de mi región bendecida culana un puestero suspiró y comienza a esquilar la y 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 la Mi sangre es viento, tierra, monte y sal y tral Mi sangre es viento, tierra, monte y sal y tral Bueno, muchísimas gracias. Somos el Grupo La Machada, para quien no nos conoce. Falta un integrante, Gustavo. Bueno, habíamos arrancado con una chacarera que pertenece a Gino Dorone, uno de los autores contemporáneos que tenemos hoy en la provincia. Esta canción se llama Pampiano, la que pasó recién. Y vamos ahora con una huella que le pertenece en letra a Alejo Álvarez Quiroga y nos pertenece en música a nosotros, al Grupo La Machada. Así que, bueno, esta huella habla de los regresos a los amigos y qué cosa que en estos tiempos esté pasando. Porque la verdad que cuando vinimos a grabar, lo primero que hacemos es encontrarnos con amistades, con gente que conocemos en el camino y qué importante que es para nosotros el arte, y qué importante que es para nosotros hacer sonar las cuerdas, el gomo poder tocar, cantar. Es nuestra vida para el artista. Para el que baila será los pasos de baile, bailar. Así que, bueno, estamos profundamente agradecidos y vaya esta huella del regreso en todos esos artistas. Gracias. Huella. 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 Huella Huella. Huella. Música Hoy mi gesto, una palabra y la canción Mis manos apretadas de emoción Suelto los ríos que hoy inundan mi interior Para que corran libres por mi voz Tantos silencios que callé En tus brazos pude ver Distancias que se llevan un adiós Te doy mi simple humanidad La copla y mi verdad La huella y la sombra de mi andar Tendrás mis brazos, brotes que serán Un canto que renacerá Dame tu luna clara El cielo y tu paz Música Dame tu espera y la calma que una vez El sol rojizo del atardecer Me dio el valor, la fe y un sueño No por creer Me vio partir y hoy me devolver Tantos caminos transité En los abrazos pude ver Amigos que se entregan sin temor Te doy mi simple humanidad La copla y mi verdad La huella y la sombra de mi andar Tendrás mis brazos, brotes que serán Un canto que renacerá Dame tu luna pampa El cielo y tu paz Música Hoy volví a dormir en nuestra cama Y todo sigue igual El aire y nuestros gatos Nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero Aún te amo Y creo que hasta más que ayer La hierra venenosa no te deja ver Me siento mutilada y tan pequeña Ven y cuéntame la verdad Ten piedad Dime por qué No, no, no Cómo fue Que me dejaste de amar Ya no podía soportar Tu tanta falta de querer Tu tanta falta de querer Ahora Ahora dormiré Ahora dormiré Muy profundamente Para olvidar Quisiera hasta la muerte Para no pensar Me borro pa' quitarme esta amargura Ven 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 Y cuéntame la verdad Ten piedad Ven Y dime por qué No, no, no Cómo fue que me dejaste de amar Ya no podía soportar Tu tanta falta de querer Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y me volví No, no, no Cómo fue que me dejaste de amar Ya no podía soportar Tu tanta falta de querer Siento el calor de toda tu piel En mi cuerpo otra vez Estrella fugaz Enciende mi sed Misteriosa mujer Con tu amor sensual Cuánto me das Haz que mi sueño sea una verdad Dame tu alma hoy hasta el ritual Llévame al mundo donde pueda soñar Uh, debo saber si en verdad En algún lado estás Voy a buscar una señal Una canción Uh, debo saber si en verdad En algún lado está Solo el amor que tú me das Me ayudarás Me ayudarás Al amanecer Tu imagen se va Misteriosa mujer Dejaste en mi Dejaste en mi lujuria total Una señal Una señal Una señal Una señal Una señal En aquel camino Dejaste en mi Uh, debo saber si en verdad En algún lado está Solo el amor que tú me das Me ayudarás Música Música Tu presencia marcó en mi vida El amor Lo sé Es difícil pensar en vivir ya sin vos Corazón sin Dios Dame un lugar En ese mundo Vivió, 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 casi real Uh, debo saber si en verdad En algún lado estás Voy a buscar una señal Una canción Uh, debo saber si en verdad En algún lado estás En algún lado estás Solo el amor que tú me das Me ayudará Eh, norteño Norteño Vengo de monte quemado Que me fui por un cumplido Me quedé como día a día Qué lindo pago había sido Música Me enredé con una prenda Pensando que me quería Pero tuve un desengaño Porque la ingrata mentía Allá en mi pago se alegra Cuando suena una guitarra Los paisanos se acomodan Pues andan buscando parras Cantando una chacarera Golpeando un bombo legüero Se me hace que estoy de fiesta En Santiago del Esmero Segunda nomás Vamos, beso Arrímate a mi desvelo Que yo te sigo esperando Fiel y firme a mi cariño No lo tengas engañando Mala que soy Y si tengo alguna queja Son las cuerdas que es un brosa Pero qué alegres que suenan Si canto a mi buena moza Cuando agarro la guitarra Para cantar chacarera Un mocito enamorado Sale a buscar compañera Cantando una chacarera Golpeando un bombo legüero Se me hace que estoy de fiesta En Santiago del Esmero No lo tengas en Santiago del Esmero Y si es así Un Retro Desde elettre Gracias por ver el video. 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 Gracias.